¡Añáseo! Hoy vamos a tratar un tema muy importante para los que estudiéis por vuestra cuenta. Vamos a hablar de cómo buscar en el diccionario. En este vídeo os quiero contar la manera en la que yo busco en el diccionario y varios trucos que os ayudarán a escoger las palabras que podréis utilizar en vuestras redacciones o frases. Para empezar os comento que los diccionarios físicos están anticuados. Hay bastantes diccionarios, de hecho yo también tengo, pero si no tienes prácticas se tarda demasiado en encontrar una palabra. Así que ahora todo el mundo utiliza diccionarios online. Me incluyo. Os presento los dos diccionarios que utilizo. El primero es el de NEIBO, ¿sí? En español se leería como NAVER. Los coreanos que aprenden español también lo suelen utilizar. Vais al que sale en español, ¿sí? Sería este. Al abrirlo suele aparecer un buscador de palabras. Una pequeña sección llamada la palabra de hoy y debajo varios diccionarios que se han creado con palabras que no hay en la web. Esas palabras son incluidas por usuarios que forman parte de alguna escuela o institución relacionada con la enseñanza de lenguas. Es muy buena iniciativa, pero en esa parte me he encontrado con definiciones de palabras muy erróneas. Deberían hacer una revisión más a menudo o no permitir según qué definiciones. Pero lo que nos interesa es buscar una palabra. Vamos a buscar entonces un sustantivo, por ejemplo, casa. Nos aparecen varias partes. Todo, palabra, idiotismo, significados y ejemplos. Realmente con el significado tenemos suficiente, pero algunas veces nos interesará ver los ejemplos también. Uno de los inconvenientes que veo yo es que, en caso de buscar un verbo, no encontraremos sus conjugaciones, tampoco los verbos conjugados. Después tenemos otro diccionario llamado Word Reference. Lo que me gusta de este es que cada palabra tiene un ejemplo y estos están conjugados o con alguna gramática. Fijaos, por ejemplo, en el mismo de antes, casa. ¿Veis? Aquí está con su ejemplo y su ejemplo estará conjugado en pasado, en futuro... Eso no importa. Quizá lo malo de este diccionario es que es realmente sencillo y no tiene tantas cosas como el otro. Sea como sea, son dos webs que se pueden complementar. Sobre los trucos que os decía, uno es complementar estas dos webs con los significados y ejemplos. O sea, si en una web no queda muy claro, vas a la otra para confirmarlo o acabar de aclararlo. Hay mucho vocabulario que tiene varios significados. Por eso no es claro, así que recomiendo que el vocabulario de cosas simplemente lo busquéis en el buscador. Por ejemplo, imaginaos que sale la palabra ya. Como resultado nos salen varias palabras. A ver, aquí tenemos letra, carácter, fecha, regla, vamos bajando, marco... Como no está claro, vamos al buscador y escribimos esa misma palabra. Así quedará mucho mejor. ¿Veis? Se utiliza mucho más con la palabra regla. Pero os tengo que advertir que hay muchas palabras en español que en coreano se divide en muchas otras dependiendo del contexto. Por ejemplo, la palabra vida. Hay muchas maneras de decirlo en coreano. Veamos aquí... A ver... ¿Veis? Aquí tenemos... ... ¿Veis? Aquí tenemos sen myon, mok sum... ¿Qué más bajando? Sen hual... ... sen myon, san... ... yin sen... ¿Sí? Hay muchas maneras. Sí, aquí por ejemplo, corta vida... dan myon... ¿Sí? Larga vida... chang su... ... la vida... ¿Qué más? Mira, il san sen hual... ¿Sí? La vida diaria... ... vida escolar... ... algo un poco diferente que tenemos... ... a salvar la vida... ... mión con el cujata... ¿Sí? Son diferentes vidas dependiendo del contexto. Me gustaría que compartierais con los demás cómo buscáis en el diccionario y qué dificultades habéis tenido hasta ahora. También agradecer a los que inspiraron este vídeo, ya que varios preguntaron por qué es tan difícil encontrar algunas palabras o utilizar la adecuada. Espero que haya sido de mucha ayuda. Si tienes alguna duda, puedes dejármela en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!